... Burgos tiene un futuro absolutamente impresionante, pero quizás estamos yendo demasiado lentos y vamos a llegar un poquito tarde. Por eso hay que juntar esfuerzos, hay que sumar fuerzas. Uno de los peligros es que desarrollen infraestructuras cercanas y al final no va a haber más mercancías porque haya más infraestructuras. Habrá de las mismas lo que habrá que repartirlas y eso entrará en pérdidas en los desarrollos que suelen ser privados. Esa es la principal amenaza. ¿Cómo están? Buenas noches. El Corredor Atlántico es una gran oportunidad para el desarrollo logístico de Burgos. Es una de las reflexiones de una jornada celebrada esta mañana donde también se ha hablado de una amenaza, la proliferación de plataformas de transporte en los territorios limítrofes y el riesgo que eso conllevaría a la provincia. Como ya les adelantamos ayer, el consorcio del desvío ferroviario ha visto cómo se reactiva la venta de sus terrenos. En estos momentos ha recibido solicitudes de compra de 7 parcelas por casi 14 millones de euros. Por eso el Grupo Municipal Socialista cree que es necesario una nueva tasación de las parcelas para adecuar el precio a las necesidades del mercado. Un valor de tasación que es la tasación que hizo la empresa Tinsa que llega a los 88 millones de euros y un valor de referencia que es el valor real que tendría que tener cada parcela para poder cubrir los 118 millones que nos hemos comprometido a pagar. En la época estival aumentan las demandas de sangre. Por eso en el Día Mundial del Donante de Sangre nos recuerdan que los bancos no cierran en verano. La hermandad de Burgos es una de las más activas del país estando a la cabeza en el número de donaciones. El reto es convencer a los jóvenes porque ese sencillo gesto salva vidas. Que haya más conexión con los jóvenes de la universidad o del resto de la capital y de la provincia porque es mucho más fácil que ellos conecten con la gente de su edad que nosotros. Después de 60 años escondido, el retablo mayor de San Cosmo y San Damián volverá a mostrar el mecanismo de su manifestador. Será este sábado. Construido en 1944, dejó de usarse después del concilio Vaticano II y ha permanecido en el olvido hasta ahora. Los expositores caen en desuso después del concilio. Ya no tienen tanta utilidad. Los altares se separan de los retablos. El lugar propio de la exposición empieza a ser el altar, con lo cual ya no tanto los expositores. Les hablaremos del restaurante Churrasco en tapa fría y del Maridajes en tapa caliente. Ellos han sido los ganadores de la feria de tapas de estos San Pedros. 31 hosteleros ubicarán sus casetas en 5 plazas del centro de la ciudad durante estas fiestas. Conlleva muchísimo trabajo, conlleva muchísimo personal. Hay que buscarle, hay que... Dependes mucho de la climatología. Un año malo puedes incluso perder bastante dinero. También realizamos una serie de programación en esas plazas, lo que llamamos tapas con música. En deportes, el mirandés podría tener la próxima temporada un presupuesto que rondaría los 3 millones de euros. Uno de los más altos de segunda B. Desde la entidad rojilla se confía en obtener poco más de un millón con la aportación de los carnets de socio y con los patrocinadores. El club ha anunciado la renovación para las dos próximas campañas del capitán Gorka Quijera. Mañana jueves pasará un frente débil por el Cantábrico que dejará la entrada de viento nordeste. Eso hará que las temperaturas mínimas bajen hasta los 26 grados en la mitad norte. Sin embargo, ese viento no afectará al sur de la provincia que seguirán con máximas como las que hemos registrado hoy. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el abogado Ignacio Arizna Barreta. Nacho, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Buenas noches. Viviendo este verano adelantado que nos han regalado. Para mí siempre digo desagradable verano adelantado. No me satisface el verano y en estas condiciones menos. No me digáis que vosotros sois los que os quejáis del frío y del calor. Nacho, no. Desde luego, si pudiéramos tener alguna semana más como la que estamos viviendo en Burgos, no me quejaría en absoluto. Creo que tenemos muchos meses de crudo invierno y por lo tanto que haga un poco de calor, yo creo que hasta el cuerpo lo agradezco. Yo me quejo de que en Burgos es poco frío. ¿Que es poco frío? Para mi gusto, poco frío. Sí, eso dicen en la calle. Es que Burgos ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Llevamos ya unos cuantos años dando fe de ello. Ellos van a dar fe de muchas otras cosas en dos minutos con ustedes. Hasta ahora.